La Paloma. Buenas tardes mi gente y bienvenidos a este nuevo podcast. Como ustedes saben, estamos aquí otro día más. Es el tercer podcast que hacemos. Como de costumbre tenemos al señor Ronnie Robles con nosotros ahí. Desde el otro lado, Fajardo, Puerto Rico. No me encuentro en Ohio ahora mismo, Estados Unidos. Y bueno, uno de los temas que pidieron las personas también. Sobre la preferencia, porque eso es preferencia, ¿verdad? Preferencia y bueno. En el costo también. En el costo también, pues, depende el dinero que usted tenga, pues también puede comprarlo. Vamos a hablar de las aletas. Que vienen de plástico, material plástico. Vienen aletas material fiberglass. Y vienen aletas carbon fiber. Cuéntanos Ronnie, ¿cuál es la diferencia de esos tres materiales? Hay mucha pelea también de que el carbon fiber es mejor que si fiberglass. Cuéntame un poco de eso. Bueno, primero que nada, muchos saludos a todo el mundo. Todos los que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Porque este podcast, pues, realmente lo ven muchas personas. Y gracias Kevin, nuevamente, por tener esta creación que en este momento tan crítico, pues, es una bendición. Y es algo que, pues, muchos de nosotros que, muchos de los que no pueden ir al mar, pues, por lo menos tienen un tema. Además de ver los videos de YouTube de pesca y los repiten y los repiten y los repiten, pues, tenemos aquí esto. Mira, vamos a hablar como Kevin mencionó de lo que son las aletas. El dilema, la pregunta, ¿cuál es mejor o por qué? Pues, mira, bien, vamos a comenzar con las aletas tradicionales, que son las aletas plásticas. Y vamos a hablar desde las aletas tradicionales de Snorkeling of Cuba, que son las que todo el mundo tiene. Que realmente es una aleta común de un material plástico que lo hace en un molde. Y este tipo de aleta en cuestión de freediving, en apnea, pues, Cuba, no hay nada, como dije ayer, escrito, de que tú no puedes usar o que tú puedes. Tú puedes usar lo que tú quieras. Ahora bien, ¿qué es lo apropiado? Es la pregunta. Pues, ¿qué diferencia tiene una aleta de apnea? Pues, que es mucho más larga. Es mucho más larga y el propósito de por qué es más larga, pues, simplemente, vamos a resumirlo así, tienes mayor propulsión con el mínimo esfuerzo en bajar y economizar todo el producto que está diseñado para la apnea y la pesca submarina. Está diseñado con más eficiencia y en mayor rendimiento y mucho menos esfuerzo pulmonar y cardiopulmonar. Las aletas plásticas, como mencioné, perdón, es que tengo este audífono que me tiene un poquito loco. Las aletas plásticas, pues, todas las marcas las hacen desde, bueno, en todos los tamaños. ¿Qué diferencia tiene la aleta plástica? Bueno, es una aleta plástica de Freediving, pues, como expliqué. La aleta plástica, ¿qué desventaja tiene? Bueno, la desventaja es que realmente la paleta, si puede que hay señalada, pero, bueno, déjame que no lo ponga todavía. Quiero señalar algo aquí en vivo que yo traje. Si me pueden ver, lo que es una aleta. ¿Lo puedes ver claro? ¿Lo puedes ver? ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Bueno, una aleta de plástico, cuando tú doblas, cuando tú aleteas y doblas y sueltas la aleta, la reacción que tiene es mucho más lenta que la de carbón. ¿Ves? Cada vez que tú haces un aleteo, esta es la reacción que hace en el mar. Ese es plástico, ¿verdad? Esto es plástico. Esto es una aleta de plástico. ¿Ok? Simplemente es una aleta muy buena. Tiene una ventaja que si eres pescador de orillas, si eres un pescador de que es una emergencia, pues tienes que pararte en algún lugar sin que afecten los arrecifes de corales, pues la aleta te puede, es un poco menos delicada y aguanta mucho más maltrato. Aunque sea inferior en dureza a la de carbón. Porque ahí es que vamos luego. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Ok? Eso es lo que, la ventaja que tiene la plástica. Vamos ahora a hablar de la de fiberglass, que es algo que mucha gente pues no conoce, de que la fibra de cristal también existe en las aletas como Dive R y muchas compañías, pero Dive R es uno de los pioneros y de los mejores, de las mejores compañías que se especializan en composites de cristal. Pues el fiberglass te queda entre medio del carbón y la de plástico. La aleta de fibra de cristal pues reacciona mucho más rápido a ese movimiento que hizo anteriormente. Es una aleta que cuando tú aleteas la reacción, cuando estás bajando, la aleta te responde, endereza más rápido que la de plástico. ¿Ok? Todas las aletas son buenas. De hecho, esto es algo bien importante en el tema de las aletas. Hay personas que tienen el pie muy diferente a los demás. Hay pies que son, quizás tú tienes un size definido 10 y medio o 44, 46, que es algo similar, el número europeo. Y esa suela, ese zapato que tiene la aleta, ¿ok? Que si puedes ver aquí, pues esto es lo que estoy hablando, lo que es el zapato de la aleta. O sea, el pocket, el pocket. El pocket, lo que llaman el fit pocket. Ok. Realmente es gusto personal. Sí, hay unos mejores que otros en cuestiones de que son más livianos, más duraderos. Pero yo siempre digo que el mejor foot pocket es el que te quede bien, que tú sientas cómodo. Y la ventaja de la gran mayoría de las aletas es que tú puedes cambiar la paleta. Cuando me refiero a la paleta, es esta parte que está aquí. Esta paleta tú la puedes sacar de aquí y tú la puedes cambiar. Si tú quieres hacer un upgrade, una modificación, tú puedes ponerle una paleta de carbón o de Fabregla. En mi caso personal, yo les recomiendo a las personas que, bueno, generalmente compren la aleta y compren el foot pocket a su gusto. Pero si eres, estás muy conforme con tu foot pocket, con tus zapatos y quieres modificar la aleta, pues sí puedes hacerlo. Ahora, ojo y oído. No todas las paletas le caen a todos los foot pockets. Es algo muy importante. Tienes que tratar de orientarte, buscar en internet o preguntarle a alguien que sepa un poquito de qué realmente te conviene. Ok. Eso ya hablamos de plástico y hablamos de Fiberglass. Ok. Ahora vamos a hablar de la fibra de carbono. Carbon Fiber. Ok. Ahí se separan. Ya en Fiberglass se separan los niños de los adultos. Y ahora vamos a hablar de la que es fibra. Bueno, vamos a decir algo. Entre la fibra de cristal y la fibra de carbón, realmente hay algo similar. La dureza de la paleta. No todo el mundo puede usar, si tú tienes ganas de invertir en una aleta de carbón o Fiberglass, el cual no son económicas. Son un poquito más costosas que las plásticas. Literalmente casi el triple. Sí. El cual es una inversión. Si eres un pescador que te encanta esto, pues es una inversión porque si la cuidas te dura casi toda la vida. Casi toda la vida. Existen las durezas. Cuando ellos te fabrican este tipo de compuesto, estos son muchos paños con una tela y la comprimen con una prensa con muchas toneladas para sacarle el aire lo más que puede. Y la resina se comprima más en la tela. Ok. De eso se componen las aletas de Fiberglass o de carbono. Uno, cuando la meten en la prensa, la camón es de acuerdo a la dureza en las cantidades de paños que le ponen o de tela para que la gente que no sabe lo que es un paño pues entienda. Y hay diferentes tipos de paños, biaxial, robin matt, esto en el carbón es similar. Y de acuerdo a la calidad del paño que le pongan en lo que hace la dureza de la aleta. Estamos claros hasta ahora, ¿verdad? Eso es algo muy importante la dureza. Si tú eres una persona, en un caso que yo mencioné ayer, Víctor Damián, que me dice que la aleta le queda muy blandita, que la domina porque se le dobla mucho. Y yo me quedé con eso, Dios mío. Y realmente hay un problema que lo vamos a tocar en breve, quizás en los próximos 15 minutos, de lo que es como tu aleta correctamente. Pero lo que vamos, una aleta de carbón tiene una superioridad aún mucho mayor que plástico y que Fiberglass. Fiberglass es un upgrade después de plástico. Responde más rápido, pero el carbono responde aún mucho más rápido que la plástica. Aquí tenemos una de mis aletas personales, ¿ok? Esto es Selma. Yo distribuyo par de líneas, pero yo quiero que las personas vean cómo esta aleta se puede doblar. ¿La están viendo? ¿La pueden ver, Kevin? Sí, sí. ¿La pueden ver? Sí, se ve muy bien. Yo puedo torcerla. Es flexible. Y esto aquí, tú no tienes ningún problema de asustarte de que la aleta... Mira qué rápido responde. ¿Puedes ver? Sí. Ahí tienen la diferencia. Y se me cayó, perdóname, el GESPON otra vez. Dime un momento, que este GESPON me está dando problema. Ya hay monotiro contra el piso. Pues ahí tiene la diferencia de realmente cuál es la reacción y qué ventaja tiene una aleta de carbón. La reacción, cuando la aleta tú estás aleteando, la reacción en la punta de la paleta, desde el centro de la aleta, hacia la punta, es lo que recoge agua mayormente. Pasa por las canares y todo viene en comunicación desde la cadera. Comunica la energía a la pierna y después al pie. Y aquí desliza el agua y la energía. Y toda la energía de tu cuerpo, de tu aleta y tu fuerza se deposita aquí, en esto que está aquí. Y por eso es que es bien importante que un caballo sin una buena herradura no puede caminar bien. La aleta es bien importante para el amneísta. Carbono, superior. No hay discusión. Es superior. Es dura. Si hablamos en términos, aguanta. Es dura. Pero, todo lo que es fibra, tiene su límite. No la puedes estar tirando. No la puedes estar que te caiga algo encima, porque tiene chance de que la dureza, así mismo, craquea y parta. Entonces, realmente, pues el distribuidor o la compañía que tú le compraste no te lo puede cambiar si fue un defecto por culpa tuya. Son defectos de fábrica que se haya partido un nervio, que es donde mayormente los nervios de esta parte que está aquí, donde ya tienen la curvatura. Pues generalmente se parten aquí o se parten acá. Si se parte aquí en la puntita, en la esquinita, no creo que todas las compañías te crean eso. Realmente es muy difícil. Esto es algo bien importante. El cuido es muy importante. De hecho, una aleta de carbón se pone en el bote en esta forma. Así se pone en el piso. No la pongas así. ¿Por qué? Porque esta curva va a quedar así en el piso y si alguien pisa, te la va a partir aquí. Se ponen al revés. Esa es la manera que tú pones una aleta de carbón o Faberglass en el bote o en una esquina. ¿Ok? Estamos claros hasta ahora. ¿Hay alguna duda? Alguna pregunta o duda que tengan aquí en el mismo chat, pueden comentar y vamos a responderle las preguntas que tengan. Para eso estamos aquí. Ahora ya hablamos de las aletas de carbono, de las de plástico y las de Faberglass. La dureza. Ahora vamos a la dureza, que quiero tocar ese tema bien rapidito. Es bien importante que tú no puedes invertir, no debes invertir en una aleta de fibras de carbón o fibras de Faberglass, de cristal, de Faberglass. Si no sabes qué te conviene o cómo tú aleteas. Es bien importante. Esto es como el ballet. El freediving, la pesca submarina. Hay personas que doblan rodillas, cuando yo me refiero a doblas rodillas, que cuando están aleteando, la rodilla la echan para el frente. Como si estuvieran gateando y no se dan cuenta. Y entienden que esa es la comodidad que ellos tienen y lo que están haciendo es aguantando el paso. Porque están creando fricción. Y en una manera hidrodinámicamente no va a tener deslizamiento porque estás parando con tu rodilla. Y entonces la aleta lo que está haciendo es esto. En vez de hacer esto, estás haciéndole así. ¿Ok? Y muchas personas creen que la dominan por eso. Cuando tú aleteas desde la cadera, desde la cadera y le comunicas toda esa energía al pie, a la pierna y llega al pie y se comunica al pie con la aleta. Ahí la cosa es muy diferente. Y es bien importante saber la estatura tuya, tu peso correcto. Y yo considero que toda persona, después de hasta 190 libras, hasta 200 casi, debe usar soft. Hay personas que quizás son más bajitas y tienen ese peso, pues demandan un poco más de peso. Porque el peso que tú tienes de acuerdo a tu cuerpo es lo que tú necesitas para impulsarte, para tener propulsión. Exactamente. Si tú no puedes tener una aleta heavy y tú pesas 160 libras, 140 libras, porque no la vas a poder mover y vas a doblar rodillas. Medium, a un medium o medium soft que vienen, tienes que saber qué marca, cómo trabaja cada compañía, cómo es la dureza de cada compañía. Porque no todas las compañías tienen las mismas durezas. Eso es bien importante. ¿Estamos claros? Ok. Y hay alguna pregunta que ven. Preguntan por aquí, Anthony Pérez Sayas. ¿Cuál es la mejor para un principiante? Bueno, para principiantes yo lo que te recomiendo es que empieces con plástica. Plástico, ¿verdad? Empieces con plástica porque la plástica pues te aguanta maltrato. Si estás practicando en una piscina, en la orilla de la playa, en un bote. Oye, y escúchame bien, la plástica no quiere decir que es de principiante. La plástica yo la uso aún. Y hay un sitio que quiero a veces usarla. Lo que pasa es que el performance, el impulso de la aleta, no es comparándolo con la de carbono. Pues es un poquito inferior, pero sigue siendo una excelente aleta. Por ejemplo, las Crecigaras son aletas de años. Y mucha gente las usa por años. Y las Mares. Las Crecigaras. Y las Mares, sí, son aletas de muchos años. Las Mares, la Piper Pro. Pero también existen durezas. Por ejemplo, la compañía SIAC tiene la aleta de ellos. Esta verde es la más blanda. Después hay una camuflajeada que es la Medium y la negra es Heart Stiffness. Que hay compañías que tienen durezas en el plástico. So, tienes que saber que vas a invertir y si el has usado de algún compañero. Y también algo muy importante, el zapato, el fútbol, que tan cómodo es. En el caso mío, yo nací en las Crecigaras de Puerto Rico. De nene caminaba para la playa. Me quedaba cuatro minutos de mi casa. Y mi pie está con una suela teba. Yo no uso medias para ningún tipo de aleta. Yo no uso medias de neopreno. Absoluto. No me gustan. Me dan calor. Son incómodos. Yo no uso nada. No se me peran los tobillos, ni los talones, ni los dedos. Pero eso soy yo. Y muchos de mis amigos son iguales. Pero eso es algo bien importante. También déjate llevar que si usas medias, saber el size correcto. Porque la media te altera el tamaño. Pero sí, la pregunta es que si estás empezando, plástica. Una vez que domines y sepas aletear y buscas cómo se aletea correctamente, busca gráficas de un nadador en piscina. Y eso te va a enseñar. Y así como ves un nadador en piscina, así se supone que se aletee con chapaletas, con aletas. Así, la patada tiene que ser igual. La cadera tiene que ser, desde la cadera el movimiento y la rodilla tratar de doblar a lo menos posible. Siempre doblamos rodillas, pero lo menos posible. Lo más derecho, lo que le llaman streamline. Para que tengas hidrodinámicamente una postura derecha para que puedas cortar agua mejor. ¿Estamos claros? Wizzle, tiene que cambiarla. Pues... Un saludo a Wizzle Soli, un buen campeón en todo lo que es este deporte extremo. Un saludo de Spartans y toda esta cosa. Y un tremendo pescador, amneísta, excelente atleta. Muy admirable de nosotros. ¡Qué Wizzle! ¿Cuándo vamos para el agua? Así que ahora vamos a tocar el tema de lo que es el aleteo. Lo que es la patada. Mira, un árbol ya cuando está adulto y la rama cogió una forma bien difícil enderezarla, pero se puede. Creamos costumbres, malas costumbres. Como dije en el primer podcast que tuvimos, el pescador submarino, a diferencia de un freediver que cogió curso, crea unas malas mañas. Y aún cogiendo el curso, en la pesca submarina creas unas malas mañas. Uno, pues porque todo es impredecible. Siempre tienes una sorpresa. Siempre hay un poco de inconsciencia. Siempre hay un pez que te da un poco de ansiedad por buscarlo. Te retas más. La estamina del pescador submarino un poco superior porque estamos todo el tiempo en el agua, con menos alimentación. Estamos de una manera más irresponsable, en cierto punto, para que se pueda entender. Más descuidad. Es bien importante que siempre tengamos, tratemos de orientarnos y buscar cursos y buscar maneras de cómo realmente se mueven las piernas. Tú tienes que mover tu pierna desde la cadera. Tienes que tratar de mantener lo más derecho de tu pierna posible para que puedas tener un aleteo correcto. Y realmente al tú dominar eso con la aleta correcta, vas a padecer menos de calambre, vas a tener más propulsión, vas a llegar al fondo más rápido porque vas a ir más derecho. El torso tuyo va a ser mucho más derecho. Porque hay gente que cree que ponen el pecho como palomino, que están haciendo un ángulo en su torso y bajan. Y cuando quieren caer vertical están cayendo un ángulo de 45 grados y no caen donde es porque tienen su torso muy torcido, la espalda muy torcida. Y eso es bien importante en saber cómo nadar, la postura, el cuello, cómo enderezarlo. Todas estas cosas en conjunto es lo que hace un buen aleteo. Y repito, la aleta. La aleta es muy importante. ¿Estamos claros? Si hay más preguntas por aquí. Nadie está preguntando, nadie está preguntando nada. Bueno, ahí está preguntando, pues seguimos hablando. Bueno, ya hablamos de lo que es una patada. Es algo muy importante. Y vuelvo a repetir, no se dejen llamar cualquier youtuber que cogió un cursito y quiere dar clases de apnea y quiere ser artista. Tienen que orientarse bien quién es la persona que te está dando y cuál es su entrenamiento. Y que te pueda enseñar correctamente cómo se hacen todas estas cosas. Ahora voy a hablar de algo muy común que he visto aquí en Puerto Rico y sé que en muchas partes del mundo. Lo que es las pesas en el cuerpo del freediver y del pescador submarino. Como dije ayer y mencioné, no se calibra a la misma manera de un escuadar. La manera correcta o de las más eficientes y cuidado con lo que voy a decir, no mal interpreten. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos que son más positivos y más negativos que otros. Por lo tanto, una persona flaca que tú crees que no tiene grasa, puede ser que flote más que una persona con más peso. Ok, son estos bien relativos, bien personal, pero el estándar correctamente es que tú bajes en una soga para que puedas entender. Es decir, tienes una computadora que es muy sugerible que cada amneísta o pescado submarino tenga una computadora en la mano para que le diga la profundidad. Porque eso es lo que te salva la vida, lo que dice cuánto tiempo está, qué profundidad tuviste, cuántas bajadas dado, qué tiempo de espera tiene en la superficie. Eso sugerimos increíblemente que hay muchísimas marcas de comprar computadoras económicas hoy en día. Y tú lo que quieres es que te den esas cosas muy efectivas y necesarias. Pero cuando tú haces una inmersión en 33 pies, que es aproximadamente una atmósfera que son 10 metros, que americanizadamente aquí en Puerto Rico son 33 pies, aproximadamente de 30 pies, 33 pies. Tú debes parar y si tú te pones tus pesas y a 33 pies aproximadamente tú te hundas, tienes mucho peso. Si flotas, tienes poco peso. Por lo tanto, a los 10 metros, que son 33 pies, tienes que tener flotabilidad neutral. Se supone, no todos los cuerpos son iguales. En el caso mío, yo peso 179 libras, mi 26 pies flat. Pero a ese peso, todavía necesito un poco más de profundidad y a los 40 que puedo definir quizás mi flotabilidad. Y uso 10 libras de pesas. Estamos hablando aproximadamente 5 kilos. 5 kilos aproximadamente. Y es bastante, pero también el hueso, el neopreno, el nilón, te da más flotabilidad. La flotación. El neopreno es foam con burbujas de aire pequeñita. Eso es el material que está construido el neopreno. Por lo tanto, a 30 pies. Si me dice, ah, yo no llego, yo no llego porque te acostumbró a pescar la orilla. Muchas personas pescan de orilla y pescan entre 15, 10, 20 pies. Pues tú tienes donde está la presión, donde está la primera atmósfera, que es donde es más fuerte. Tienes la presión barométrica donde realmente tú tienes más flotabilidad, que son los primeros 30 pies. Por lo tanto, tienes que tratar de compensar a esa profundidad que tú estás con mayor peso. Pero si algún día vas a pescar más hondo, tienes que tener cuidado porque vas a bajar como una piedra. Y cuando pasas la flotabilidad neutral, puede ser que te vayas muy negativo. Baja muy rápido y cuando vayas a hacer, cuando vayas a subir a la superficie, tienes mucho peso y te va a causar más cansancio. Vas a gastar más aire y el ácido láctico se va a activar a las millas en tu pierna y puede ser propenso a tener un blackout. Por lo tanto, hay que saber cómo calibrar. Si eres un pescador, debes tratar de memorizar. Ok, yo pesco en ya no te he acostumbrado. Pues ya yo sé que yo uso aquí, pero cuando vamos más hondo, tengo que tratar entonces de calibrar las pesas a esta profundidad porque voy a estar más hondo y cuando llego más hondo, que entra la flotabilidad neutral, que es donde tú estás comprimido a un 50% tu pulmón, a los 30 pies, tu pulmón está a mitad. Ahí es donde debes saber qué es lo que vas a hacer y cómo vas a aterrizar. Y debes tener sugerido, sugerido, las pesas correctas de acuerdo a tu cuerpo. Hay personas que en gusto personal tienen más peso y hay personas que se han acostumbrado y fenómeno. No existe regla, no existe nada. Se acostumbraron a eso y simplemente lo hacen. Pero todo este llamado yo lo hago para las personas que quizás quieren aclararse un poquito más. Están comenzando. Ok, ¿cómo ahora correctamente? A 33 pies, 10 metros aproximadamente, usted va a coger verticalmente o como usted quiera. Usted se va a soltar. Si tiene mucho peso, se va a hundir. Si tiene poco peso, va a boya. Se supone que se quede aproximadamente en esa profundidad, en una flotabilidad completamente neutral. ¿Para qué? Para cuando esté bajando y haga su inversión vertical y esté correctamente bajando, cuando llegue a su flotabilidad neutral, que usted entienda, deje de aletear para que economice aire y empiece a hacer el descenso con mucha más economía en el aire sin aletear. Bueno, cualquier pregunta pueden comentarme. Entonces, algo bien importante que queríamos hablar, ya hablamos de lo que es las pesas. Recuerden otra cosa. Si ustedes están en agua dulce y notan que tiene mucho peso, es muy lógico porque el agua salada, la salinidad crea flotabilidad. Especialmente las aguas del Caribe son bien saladas, mucho más que las de Estados Unidos y tú vas a tener mayor salinidad. So, si tú viajas y sales del Caribe, vas para otro mar, tienes que calibrar tus pesas en tu cuerpo porque quizás tienes menos flotabilidad. Y si estás en agua dulce, mucho menos flotabilidad. ¿Ok? Algo muy importante que quería tocar. La otra cosa que yo quería hablar es del cinturón de las pesas. Entonces, el cinturón de las pesas es algo muy importante en esto y es que el cinturón de escuba, que es lo que hace muchos años mucha gente se acostumbra, que es este típico cinturón de nilón que no es tira, que todavía hay muchos pescadores que lo tienen y pues crearon una costumbre porque no es debido, no existe semejante regla, nuevamente repito, de que no lo puedes usar. Le voy a explicar por qué es superior el de goma o de silicón. Simplemente la goma estira, el silicón estira y el nilón no. Por lo tanto, cuando estás haciendo una inmersión que te pones vertical, hidrodinámicamente empieza a hacer el descenso, vas a notar que tus pesas se te van a rodar para el ombligo o casi a las tetillas. Si eres flaco, ¿por qué? Porque no sujeta. Mientras el cinturón de goma o silicón te sujeta donde exactamente lo pusiste. ¿Ok? Esa es la gran ventaja que tiene el silicón. Y otra cosa muy importante, ponme esa foto otra vez, Kevin, que quiero que vean algo del pescador anterior. Ok. ¿Dónde está el cinturón de pesa? Ya estamos ahí. No, la foto del cinturón. Está el buceador. Ya estamos ahí. ¿La pusiste? Sí. Ok. Si pueden fijarse en esa ilustración, notan que él tiene el cinturón como si se le fuera a caer casi llegándole a la alcancía, a la cadera. Realmente el amneísta y el pescador submarino, ahí es donde debe estar. El cinturón de freediving y de pesca submarina se pone en la cadera, no en la cintura como el scuba diver. ¿Ok? Se pone en la cadera porque ahí no te interfiere con tu respiración, con tu abdomen, en la cadera. Y la cadera sujeta el cinturón en una manera más segura. Yo tengo un cinturón aquí de los que yo vendo. Lo puedes ver aquí. ¿Tienes aquí, Kevin? Sí. ¿Ok? Le voy a explicar un truco que yo tengo. Bueno, mucha gente lo tiene. Realmente, ¿no se puede ver? Sí, sí, sí. Ustedes lo abren. ¿Ok? Se lo ponen. Se lo ponen en el cinturón. Se lo ponen en la pipa, lo aprietan y luego de puesto lo bajan. Y esa presión que lo pusieron, y aquí es que se pone. Aquí es que se pone el cinturón. Tú sientes que se te está como un pamper cagado vulgarmente. Así que, así es que se pone un cinturón. ¿Ok? Como un pamper cagado si lo quieren describir así. Imagínense, ¿en acuerdas de eso? Porque sé que nunca se va a olvidar a todo el mundo. ¿Cómo realmente se pone el cinturón? Tiene que ir en la cadera. ¿Por qué? Porque la cadera te sujeta el cinturón. Si no tienes cinturón de goma, te sugiero que lo ordenen, lo compren. Nosotros acá los tenemos y es mucho más cómodo, mucho más duradero y no te interfiere con el abdomen. Porque todo lo que está diseñado para el amneísta, pescador submarino, está diseñado para que puedas bajar profundo, seguro, con el aire que tienes en tu pulmón, nada más. Y todo está diseñado con una tecnología superior. ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Está todo el mundo calladito? ¿Está todo el mundo calladito hoy? ¿Está todo el mundo atento? No hay preguntas, no hay preguntas. ¿Están calladitos? Bueno, esto está bien. Un saludo a Emanuel Cura de Santiago que nos envió saludos a nosotros dos. Muchos saludos. ¿Qué está ahí viendo? ¿Qué más podemos entonces...? Bueno, podemos seguir hablando de las aletas nuevamente, que es algo muy importante y que quiero recalcar y que le sugiero a las personas que todo el que quiera invertir en una aleta de carbón, fabel, glas o plástico. Especifiquen a la tienda, si eres un comprador de eBay, te asesores antes de hacer la inversión. No porque es linda o porque un amigo tuyo te dijo que te la recomienda, simplemente porque a él le gustan. Me escribió Luis Trinidad el grosor del traje. Eso también es otro... El grosor del traje es muy importante en tu peso. Por eso es que abarco en que, de acuerdo a lo que tú tengas puesto, tienes que hacerte la prueba a 33 pies. Ok, y volviendo, si estás en profundidad, si estás en llano, menos de 30 pies, menos de 10 metros, generalmente las pesas las calibran un poco, le ponen un poco más de pesa. Por eso mismo, porque en esa presión tú necesitas más peso para hacer inmersiones y creas una costumbre. Pero cuando estás pescando de 20 metros, que estamos hablando aproximadamente de 65 pies en adelante, ya requiere que 45 pies, perdóname, para abajo, ya se supone que tú sepas correctamente cuál es la calibración que tú debes tener. Si eres una persona flaca, frigoriente, tienes un hueso de 3 milímetros, que para nosotros en Puerto Rico es 3 milímetros gruesos. Ok, ojo, los que nos están viendo del exterior, del extranjero, en Puerto Rico generalmente la gente, tú puedes pescar sin hueso, con un simple rash guard, pero mayormente nosotros lo usamos como protección para los arrecifes y si hay un poco de frío, somos friolenta y para las aguas vivas, y si es requerido porque a veces no está frío, pero realmente el frío no es el mayor, no es el propósito, no es el hueso por el frío, yo es mayormente protección, generalmente aquí se usa de 1.5 a máximo 3, si la persona es muy friolenta. En el caso mío yo uso 1.5 y tengo un hueso de 3, pero si fuera al extranjero, y no te creas, hay veces que en el Blue Water hay un fluido de agua mucho más fría y te puede dar frío. Esto es algo muy importante que calibres tú, yo aquí tengo varios estudiantes míos que han cogido el curso de apnea, y muchos saludos a Alberto, Santiago, a Fermín, a todos los muchachos que están ahí y varios más, saben que cómo es el protocolo de realmente lo que es una disciplina en apnea, que son las cosas correctas y qué eficiencia tienes para bajar. Todo eso pues quizás muchas personas han creado ciertas costumbres, como por ejemplo, este tema viene después, tener el snokker en la boca, porque no es correcto, pero a una persona que lleva 25 años con el snokker en la boca, tú no se lo puedes quitar ahora, pero mientras la tecnología y las cosas se van descubriendo, se entiende que no es lo correcto. No es que esté mal, porque si tienes ya la costumbre, pues hay que respetarlo, pero no es lo correcto. Y pues todas estas cositas son muy importantes cuando tú haces las inmersiones. Bien importante, repito, oriéntese antes de comprar aleta. Si tienes dinero y quieres invertir, aunque sea aprendizaje, en una carbón, oriéntese bien. Si quieres comprar una Fabelglas, el cual son buenísimas, oriéntese. Si vas a comprar plástica, oriéntese, pruébeselas, pruébes si la suera le queda bien, la parte de arriba, los pies, lo que le llaman el juanete, si el talón le queda cómodo, si usa media, qué media correcta. Esto es bien importante antes de hacer la inversión de una aleta. Y ojo, yo te puedo orientar. El pocket varía, el pocket varía según la marca de la aleta. Por lo menos las mares corren más anchas, corren para los pies anchos. Eso es así. Y bien importante, repito, para el freediving y la pesca submarina no existe regla de que debes usar una aleta o la otra. Simplemente las aletas de spearfishing y freediving están diseñadas para freediving. Si eres una persona que quiere usar una aleta de hule de esas de snorkeen, la puedes usar. Eso no te va a limitar a hacer lo que quieres hacer. Pero la aleta de freediving, de spearfishing es mucho más larga. Mucho más larga. Tiene un ángulo para que esté más aliviado hidrográficamente. El agua deslice mejor. Tenga más deslizamiento y mucha más efectividad cuando hace la bajada. Y para las personas que quieran conseguir esa aleta. Esta aleta que está aquí nuevamente. Carbon Fiber. Estos de Zedma. Esta aleta en lo específico, yo como expliqué en el primer podcast. Prana, la marca Zedma. Ella tiene un 80% fibra de carbón, 20% fibra de Faberglass. De otro compuesto. Es una aleta que la compran mucho pescador submarino porque tiene un poquito más de peso. Aunque no pesa nada. Tiene una dureza específica porque el pescador submarino caiga más peso que el amneísta de competidor. Por lo tanto, la aleta tiene un poco más de resistencia. Es menos delicada para que entendamos más. Yo distribuyo esa línea Zedma. Tenemos también las Patos que son excelentes. David Carmona tiene un par que es mía buenísima. Y tenemos varias otras marcas de Kyber Fiber. Pero lo que le llamamos top of the line. Aletas ahora mismo. Dive R. Zedma. Alchemmy. Carbonio GT. Patos. Estas aletas que yo he mencionado son aletas. Lo que yo puedo considerar aletas que esa compañía exclusivamente se dedica a hacer aletas. Y el método de construcción es superior. Hay que tener mucho cuidado. Y ojo con muchas compañías que te venden aletas. Que las compran de otros lugares y le ponen el nombre de la tienda. Y quizás sigue siendo carbón. Es una buena aleta. Pero la efectividad quizás no es tan buena. Porque sigue siendo buena. Como una compañía que se especializa en aletas. Hace un rato. Un compañero de nosotros en un chat que tenemos de Riff Niper. Hablo de eso. Me envió una foto. Y la vimos todos. De esta aleta. Y hoy en día le meten cantazos contra los postes. Contra espalos. Eso lo hace todas las compañías. Lo pueden hacer con el carbón. Y si te va a aguantar. Pero tú no tienes que hacer eso. Ya tú sabes la flexibilidad. Mira aquí tienes la prueba de lo que hace un carbón. Mira. Nuevamente. Sin miedo. Mira. Mira cómo responde. Ya usted sabe. Que las aletas de carbón están diseñadas para eso. Para eso. Y ahí está el truco. En el compuesto. En la construcción. En la forma que comprimen la resina en el carbono. Ese es el truco de esta compañía. Y hoy tienes las herramientas para hacer eso. Manuel Cure Santiago comentó que él compró una Hammerhead carbón. La última que tiró Kevin Saduca. Que le encantan. En cuestión. Si él está contento con esa aleta. Pues. Muy bien. Hay muchas compañías que hacen buenas aletas. Y hay personas simplemente que prefieren marcas. Que le gusta a gente que son fanáticos de Hammerhead. Otros de Mares. Otros de Bichat. Todo el mundo es fanático de las dipapneas. Tuvieron un auge aquí en Puerto Rico. Bien increíble. El auge de dipapnea. Fue una aleta muy vendida. Muy buena. En Estados Unidos. Son hechas en Estados Unidos. Muy buena construcción. Y hay gente que son muy conformes. A las dipapneas. Estamos viendo que realmente esto es gusto. Pero antes de comprar la marca que te gusta. Oriéntate. Asesórate. Estudia. La persona tiene que estudiarse el mismo. Y practicar. Y ver si esa aleta es la correcta para esa persona. Dani Noble. Eso es algo muy importante. Dani Noble está ahí viendo, ¿no? Dani. Sí, está ahí. Saludo, Dani. Mi gran amigo Dani. Mi gran amigo Dani. Muy experimentado. Ha pasado por muchas de las pescas. Ha cambiado de marca como loco también. Hay algo que en un momento dado uno. Yo en los dos miles bajitos era fanático de Sporazop. Una de mis marcas favoritas. Son buenas. Son buenas. Fueron innovadores en muchas cosas en el ambiente de pesca submarina. Y llega un momento que pues ya tú usas la mejor. No usa marca. Porque amor quiere vestirte todo una marca. Y a lo mejor por esa compañía. Subcontrata a tal compañía para que le haga la máscara, le haga la aleta, le haga el web. Dice que no todas las compañías tienen la capacidad de hacerte todo. Cada producto tiene su especialidad. Es bien importante orientarse antes de hacer la inversión. Ten cuidado cuando compres por eBay. ¿Por qué? Porque retornarle a un equipo. No puedes probarte. Se te hace más difícil gastarte dinero. La garantía quizás no va a ser la misma. Y no te la pudiste probar. A menos de que ya sepas lo que quieres y lo compras. Porque no podemos decir que es malo. A mí me encanta eBay. Pero si nunca has probado un producto, es importante que te asesores antes de invertir en él. Especialmente en aletas, que es mi opinión personal, es el 60% de la clave para hacer una buena inversión. Si tienes una aleta... Esos son los motores. Esos son los motores de uno. Y si tienes un mal aleteo... Y le voy a decir una cosa, algo muy importante. A gente que se le han partido las aletas. Y culpan a las aletas. Es que dieron un mal movimiento de patada. Que se han impulsado del fondo con la aleta de carbón, animales. Perdonando. Y es una negligencia. Usted tiene que tener cuidado con su impulsa. Se impulsa con cuidado con los... Un poco con las manos. Pero trate de no utilizar. Trate de no utilizar las aletas. Porque las aletas no están diseñadas para las piedras. Están diseñadas para el agua. Para las piedras está diseñada una bota militar o un zapato. Las aletas son pusarse en el agua. Algo muy importante. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Pero a las aletas muchas de las personas se les parte por un mal movimiento, un mal aleteo. Yo tengo un amigo mío. Suri Sánchez es un amigo mío del oeste. que él sin querer se impulsó del fondo y partió una aleta de carbón. Pues mira, se le partió. Él mismo está consciente que se impulsó del fondo. Pero él compró otras y no le importó. Porque él sabe lo que hizo. Pero si tú tienes una aleta que te cuesta entre 375 a 600 dólares, que es el promedio de una buena aleta. Vamos a hablar claro. Está entre los 490 a 600 dólares. Tienes que tenerla como si fuera un precious. Tienes que cuidarla como te tiras al agua. No te tires al agua con ella puesta. Si te tiras, trata de que la aleta esté en el agua ya porque cuando ese cantazo da al agua, puedes partirla. Todo es fuerte, pero tiene unas limitaciones. Usted se la pone en el agua, se impulsa con cuidado. Cuando se va a trepar al barco, se la da el compañero en el barco, que se la ponga en un sitio que se asegure de que no están mal puestas y luego se trepan en el barco. Eso es algo muy importante, muy importante para tener el cuido de una buena aleta. Igual que la de una de Fabregla. La de plástico te aguanta un poco más. Eso hay que evaluar qué tipo de pescadores eres. Edwin Bové nos comenta que le pasó con una C4 que compró por internet, que tuvo que devolverla y perdió casi 100 dólares. Pues ahí tienes una razón. Y C4 es una excelente compañía de aletas, se especializan en eso. Y la suela de C4 es muy cómoda, pero tiene sus novios. Hay gente que no le gusta, gente que le gusta. Y pues literalmente yo creo que hemos hablado, hemos cubierto más o menos el tema de hoy. Si no tienen alguna pregunta. Cualquier pregunta o duda que tengan, comenten ahora o calle para siempre. No, ni calle, porque tienen que estar en sus casas. Exactamente. Así que, como siempre, estamos muy agradecidos nuevamente de que hayan tenido este ratito para estar con nosotros. Y nuevamente a Kevin se lo agradecemos. Siempre trabajamos en conjunto. Ya saben que si tienen dudas pueden comunizar con Kevin y los escopeteros, con este servidor Ronnie Robles. Así que cualquier duda o pregunta por Messenger, teléfono 429-8080, 787-429-8080. Se pueden comunicar. Si tienen alguna duda, con mucho amor y gusto. A nosotros nos gusta hablar de esto. Nos fascina. ¿A Kevin? Sí, dale like a la página. Comparte este video para que los que están empezando ahora en este deporte, pues aprendan, aprendan más, un poquitito más. Así que el próximo tema que tú crees que mañana tocaremos. Podemos tocar sobre los blackouts, que eso sigue es bien importante. Yo creo que este temita lo vamos a dejar un poquito más adelante, como dos secciones más. Porque vamos a traer un invitado que nos ayude, que como repetí, no es el más técnico, pero ha tenido más experiencia salvando gente. Y en combinación del con nosotros, vamos a tener un buen tema para las personas de lo importante que es saber cuidarse. Y ese mismo tema vamos a tocar el blackout y también la hidratación y la alimentación, que yo creo que sería un tema. Eso sería un buen tema. ¿Qué ustedes creen si hablamos en la próxima de alpón, de madera, de carbón o de aluminio? También tenemos esa... Podemos tocar eso en combinación con cuál es la máscara correcta para ti. ¿Qué tú crees? También. Sí, que hay muchos tipos de máscara también. Muchos tipos de máscara. Voy a hablar de eso que siempre escucho y escucho, veo en Facebook. Aquella persona diciendo que esta es la mejor, esta es la mejor. Hay mucha polémica, hay mucha polémica también con las máscaras. Mucha polémica. Vamos a aclarar eso mañana. Vamos a hablar de las máscaras, cuál es la correcta. Vamos a hablar... De los alpones. De los alpones, de carbón versus aluminio versus madera. El snorkel no lo vamos a tocar porque el snorkel, el tubo, la tuba, es un método de respirar a la superficie. Para eso es lo que se usa en el apnea y en el spearfishing. Para usar la superficie no tiene más ninguna utilidad. Puede ser feo, bonito, barato, caro. La única utilidad que va a tener es la superficie. De hecho, déjame rematar el snorkel aquí ahora mismo. El snorkel que era un artefacto de respirar a la superficie. Si te gusta con la valvulita, o si la valvulita, con la cosita aquí bien chula, pues mira, felicidades. Pero sí te voy a decir una cosa. Mientras más grande y más ordinario en tu cara, más tiembla cuando baja y más te saca la careta de sitio. son mi recomendación. Mientras más liviar y simple posible, mejor. Ahí está. Así que nuevamente le agradecemos. Hasta la próxima, hasta mañana. ¿A qué hora? Que vengan a las 4. Sí, puede ser a las 4. Vengan a las 4 aquí otra vez de vuelta. Like la página, compartan el video, pueden buscar otros videos, otros podcasts que habíamos hecho también. Y esto sería todo, ¿a Ronnie? Esto se acabó. Así que hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.